Hola, a continuación conoceremos la asignatura alta tensión. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica. Es requisito de la asignatura de estabilidad, desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal, conocimientos de ingeniería y las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, uso de herramientas modernas y análisis de problemas. Su relevancia reside en brindar al estudiante los conceptos generales de análisis de alta tensión, descargas atmosféricas y la protección necesaria. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los fenómenos a los que se someten las líneas de transmisión, identificando las normas sobre condición de aislamiento y protecciones contra descargas atmosféricas y las de sistemas de puesta a tierra e instalaciones de potencia. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!